El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Que nadie los engañe, dice el Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 5 al 11 Hoy la Palabra de Dios nos va a mostrar que la gente engaña Que hay mucha gente engañando Y yo quiero que ustedes lo escuchen y lo lean en su Biblia De manera especial la gente de Santa Rosa y de Venezuela Y de aquellas personas que ya están empezando a escuchar estas palabras Para que venga el engaño, para que venga la mentira Habrán personas que hablen de fin de mundo Ahí están los protestantes Habrán personas que hablen de guerras y de revoluciones Y ahí están los políticos en Venezuela hablando de revoluciones Dice la Palabra de Dios, según la Biblia, y se lo voy a mostrar Quédense en el Evangelio para que lo escuche Según la Biblia, toda persona que anda hablando de guerras, revoluciones y fin de mundo Son personas que detrás traen el engaño Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 11 Oído al tambor, paren la oreja Los buenos, los buenos somos más Y llegó la hora de evangelizar Lectura del libro del profeta Daniel En aquellos días, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor Tú, rey, has tenido esta visión Viste delante de ti una estatua Una estatua gigantesca De un brillo extraordinario Y de aspecto imponente La cabeza de la estatua era de oro puro El pecho y los brazos de plata El vientre y los muslos de bronce Las piernas de hierro Y los pies de hierro mezclado con barro Tú la estabas mirando Cuando de pronto Una piedra que se desprendió del monte Sin intervención de mano alguna Vino a chocar con los pies de hierro y barro de la estatua Y los hizo pedazos Entonces Todo se hizo añicos El hierro El barro El bronce La plata Y el oro Todo quedó como el polvo Que se desprende Cuando se trilla el grano En el verano Y el viento se lo lleva Sin dejar rastro Y la piedra Que había golpeado la estatua Se convirtió en un gran monte Que llenó toda la tierra Este fue tu sueño Y ahora te lo voy a interpretar Tú Rey de reyes A quien El Dios del cielo Ha dado el reino Y el poder El dominio Y la gloria Pues te ha dado poder Sobre todos los hombres Sobre las bestias del campo Y las aves del cielo Para que reines Sobre ellos Tú Eres la cabeza De oro Después de ti Surgirá un reino De plata Menos poderoso Que el tuyo Después Vendrá Un tercer reino De bronce Que dominará Toda la tierra Y habrá Un cuarto reino Fuerte como el hierro Así como el hierro Destroza Y machaca Todo Así Él destrozará Y aplastará A todos Los pies Y los dedos De hierro Mezclados Con barro Que viste Representan Un reino Dividido Tendrá Algo De la solidez Del hierro Porque viste El hierro Mezclado Con el barro Los dedos De los pies De hierro Y de barro Significan Un reino Al mismo tiempo Poderoso Y débil Y el hierro Mezclado Con el barro Quiere decir Que los linajes Se mezclarán Pero no llegarán A fundirse De la misma manera Que el hierro No se mezcla Con el barro En tiempo De estos reyes El Dios Del cielo Hará surgir Un reino Que jamás Será destruido Ni dominado Por ninguna Otra nación Destruirá Destruirá Y aniquilará A todos Estos reinos Y él Durará Para siempre Eso significa La piedra Que has visto Desprenderse Del monte Sin intervención De mano humana Y que Redujo A polvo El barro El hierro El bronce La plata Y el oro El Dios Grande Ha manifestado Al rey Lo que va A suceder El sueño Es verdadero Y su interpretación Digna De crédito Palabra De Dios Te alabamos Señor Al salmo Responderemos Todos Bendito Seas Para siempre Señor Todos Bendito Seas Para siempre Señor Todas Sus Obras Bendigan Al Señor Todos Sus Ángeles Bendigan Al Señor Bendito Seas Para siempre Señor Los cielos Bendigan Al Señor Todas Las aguas Del cielo Bendigan Al Señor Bendito Seas Para siempre Señor Todos Sus Ejercitos Bendigan Al Señor Bendito Seas Para siempre Señor Aleluya Aleluya Sé fiel Hasta la muerte Y te daré Como premio La vida Eterna Dice El Señor Aleluya El Señor Este Con Todos Ustedes Mis hermanos Les anuncio La buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria A ti Señor En aquel tiempo Como algunos Ponderaban La solidez De la construcción Del templo Y la belleza De las ofrendas Votivas Que lo adornaban Jesús Jesús dijo Días Vendrán En que no quedará Piedra sobre piedra De todo esto Que están Admirando Todo será destruido Entonces Le preguntaron Maestro ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuáles serán las señales? Que ya está a punto de suceder Él le respondió Cuídense de que nadie los engañe Porque muchos Vendrán usurpando Mi nombre Y dirán Yo soy el Mesías El tiempo ha llegado Pero no les hagan caso Cuando oigan hablar De guerras Y de revoluciones Que no los domina El pánico Porque eso tiene que Acontecer Pero todavía No es el fin Luego les dijo Se levantará Una nación Contra otra Y un reino Contra otro En diferentes lugares Habrá grandes terremotos Epidemias Y hambre Y aparecerán en el cielo Señales prodigiosas Y terribles Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amados hermanos Invoquemos La presencia del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidámosle a él Que nos asista Que nos acompañe Que prepare nuestro corazón Y nuestra mente Para sembrar La semilla De su palabra Que nos haga Tierra fértil Digamos Todos juntos Santo y divino Espíritu Llénanos Plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar Tu palabra No como palabra Humana Sino como palabra De Dios Que es en realidad Y que ejerza Su acción Nosotros Los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos siguen A través De las redes sociales Les saluda El padre Marcos Galvis Un abrazo En la distancia Hermanitos Hoy compartimos La palabra De Dios Del día Martes 23 Del mes De noviembre Le damos gracias A Dios Por este día Por esta oportunidad Bueno quisimos Hacer el en vivo Pero debido al internet No pudimos salir al aire Por eso pedimos disculpas Por no estar compartiendo en vivo Como todos los lunes Pero estamos compartiendo La palabra de Dios Que es muy importante Aquí en Venezuela Estamos pasando por un proceso De elecciones Donde es extraño Que necesitamos un buen internet Y lo entorpece Por eso Precisamente en este día Que transmitimos la palabra de Dios Pues no pudimos hacer el envío Pero Nadie nos puede quitar la gracia de Dios Nadie nos puede quitar la bendición De escuchar la palabra de Dios Y por eso Agradezco la presencia De cada uno de ustedes Que el Señor les bendiga Les acompañe Que el Señor bendiga A todos los hermanos Quienes nos acompañan Como colaboradores En colaboradores Fans En Facebook Que colocan sus estrellas El Señor le bendiga A quienes colocan Su granito de arena Bueno hermanitos Y a todos ustedes A quien diariamente Se están alimentando Con la palabra de Dios Mire Yo me siento muy contento En este día Porque la palabra de Dios Llega a muchas personas Y cuando le llega a usted La palabra de Dios La escucha Antes usted no lo hacía Ahora usted puede escuchar La palabra de Dios Ahora usted puede meditar La sagrada escritura Y es una gran bendición Que Dios nos regala Antes no Éramos personas Ollentes De la palabra de Dios Éramos una cuerda De flojos Muchos 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 No querían Pero ahora Que entendemos La palabra de Dios Queremos meditarla Queremos reflexionarla Y por eso Les envío un abrazo A cada uno de ustedes Hoy la palabra de Dios Dice una Una palabrita Que me gusta Y quiero compartirla Con ustedes El evangelio Es de San Lucas Capítulo 21 Versículo 5 Dice Jesucristo Cuídense De que nadie Los engañe Cuídense De que nadie Los engañe Jesús nos dice En su evangelio En su palabra Que hay personas Dedicadas Al engaño Que hay personas Dedicadas A engañar A mentir Ustedes saben Que es engaño Y le doy Algunos ejemplos Engaños Es cuando Por ejemplo El esposo Va ante el altar Y le pide Y le pide a la esposa Que se casen Está el sacerdote Le da la bendición Dice el esposo Prometo serte fiel Y dice la esposa Prometo serte fiel Un anillo De matrimonio Que recuerda Esta alianza De la fidelidad Pero resulta Que el esposo Se va a trabajar Y bueno Trabaja en una oficina O en un lugar Donde hay más gente Y tiene una amiga De trabajo Muy cercana Y la amiga Le habla Y la amiga Le lleva el cafecito Y le trata bonito Y le arreglan La camisita Y la amiga Pues está muy cercana Y esto después De amistad Sale a cenas A comidas A salidas Y cuando se da cuenta Aquel hombre Está engañando A su mujer Igual la mujer Se dio cuenta Y está engañando A su marido Así se engaña Una persona En la vida matrimonial Y Jesús dice Cuídense De que nadie Los engañe Le estoy hablando Del engaño Ahorita Jesús No va a decir A qué tipo De engaño Se refiere Le estoy mostrando Ejemplos De engaños Muestra De cómo La gente Engaña A otro Como de repente Hay un niño Hay un niño Que le han dado Dinero Digamos un billete De 20 dólares Y usted se acerca Y le dice al niño El niño no sabe Pero tiene un billete Y está jugando Lo tiene guardado Y usted le dice Al niño Niño Le doy 5 billetes De un dólar Por ese billete De 20 dólares Y el niño Como ve cantidad Dice Démelos Y los cambia Y entonces Viene El engaño Engañaron al niño Dicen La historia Aquí en Venezuela Que bueno Por allá En el año 400 1492 Que llegó Cristóbal Colón A estas tierras Resulta Que venían La gente De Europa Venían La gente A conquistar Estas tierras Venezuela Por ejemplo De América Y llegaban Para acá Y aquellas personas Pues tenían Una cultura Pues ya desarrollada Tenían espejos Tenían peines Y bueno Dice la historia Que cuando llegaban A los indígenas Se acercaban Y miraban Que los indígenas Tenían collares De oro Tenían Prendas De diamantes Los nativos De estos pueblos Tenían Cosas muy bonitas Pero muy valiosas En la tierra Donde eran ellos Y entonces Hacían una especie De trueque Con engaño Le mostraban Un espejo Un espejo Donde la persona Se podía ver Al indígena Y le decían Le cambio El espejo Por un collar De oro Y el indígena Y el indígena Pues no sabía Que lo estaban Engañando Y le daban El espejo Que era Muy barato Se lo daban Por el oro Que era Muy costoso Cuando empezó El trueque Empresaron Los cambios Y le daban Los peines A las indígenas Y entonces Engañaron A muchos Y se fueron Llevando Muchas cosas De oro Fueron llevándose El oro El engaño El engaño El engaño Jesús dice Tengan cuidado Que nadie Los engañe Y ahorita Hay mucha gente Engañadora Ahorita Hay mucha gente Mentirosa En todos lados Quieren hacer Fraudes En todos lados Quieren hacer Extorsiones En todos lados Quieren hacer Daño A la gente Y eso dice De la gente Engañadora Hay que tener Mucho Cuidado Hay que cuidarnos Cuando usted sepa Que haya gente Mentirosa Y que engañe Pues apartese Cuanta gente No ha perdido Por ejemplo Dinero En un negocio Que ha hecho Porque lo engañaron Lo estafaron Pues Le dijeron Le pintaron Pajaritos Preñados Si usted Trabaja conmigo Y si usted Invierte un capital Entonces Va a ganar Mucho más Esto ahorita Lo del internet Cuanta gente No está estafada Está siendo estafada Búsquese Cinco personas Y usted Va a ganar Yo no sé Cuánto dinero Pero tiene que Invitarlas A jugar O a participar De esto Y ahí vienen Los engaños Dice Jesucristo Tengan cuidado Que nadie Los engañe En todo el mundo Hay engaños En la vida Comunitaria En la vida Civil En la vida Política Acabamos De pasar Un proceso De elecciones Donde muchos Fueron Hacer promesas Donde muchos Fueron Hacer promesas Al pueblo Engaños Decirle Voy a hacer esto Voy a hacer aquello Voy a levantar Ya están Los resultados Ya están Los ganadores Vamos a ver Como el pueblo Se engaña En Venezuela Entera Pero también En la vida Religiosa En la vida Religiosa En la vida Hay engaños Y eso dice Tengan cuidado Que nadie Los engañe Jesús estaba Claro Jesús estaba Consciente Pues Jesús Sabía que había Gente que iba A engañar Eso lo sabía El Señor Eso lo tenía Presente Sabía Que se iban A levantar Sacerdotes Religiosas Laicos Que iban A engañar Colócate Este aceite Milagroso Porque es que Este aceitico Es de fulano De tal Es un aceite De milagros Cuidado Cuídense De que no Los anden Engañando El aceite Dentro de la iglesia Los santos Solos Los coloca El sacerdote Pero es que Este aceite Los coloca El laico Y el obispo Fulano De tal Dio permiso Un momentico No engañes No digas mentiras No digas mentiras Mucha gente Anda engañando Anda engañando En la fe Es que yo Me aparte De la iglesia Porque yo No quería Estar ahí Y me salí De cura Pero no importa Yo sigo siendo Sacerdote Pero Ajá Y usted Que pasó El papa Me excomulgó El obispo Me sacó Pero yo sigo Siendo sacerdote Y qué va a hacer Pues voy a fundar Una congregación Me voy a ir para allá Véngase conmigo Cuidado Cuidado Padre que usted sabe Que a mí la virgen maría Me habló Y la virgen maría Me mostró En un sueño Y me dijo Esto Y aquello Y aquello Ajá Y jesucristo En su palabra Enseña eso No Jesucristo En su palabra Enseña otra cosa Pero es que a mí me habló Un arcángel A mí me habló Un ángel Fulano de tal Oye Tengan cuidado De no caer en engaños Y yo por otro lado Lo deje de último Pero también es de lo mismo Los protestantes engañando Mucha gente Se ha ido de la iglesia Y se ha hecho protestante Y se ha vuelto Personas que engañan Sí Y yo se los he dicho Se los he repetido Y se los he enseñado Pero se lo vuelvo a repetir Un protestante dice Que una persona No se puede confesar Con un hombre pecador Pero nunca lo han demostrado En la Biblia Porque la Biblia enseña Que hay que confesarse San Juan 20 Juan San Juan 20, 23 A quienes ustedes A los apóstoles Les perdonen Les quedan perdonados Y a quienes no le perdonen Les quedan sin perdonar Cuando un protestante dice Un cura no tiene poder De perdonar pecados Un cura no puede Pero no pecado Está contradiciendo la Biblia Y está engañando a la gente Cuando un pastor protestante dice Es que a mí el Señor Es que a mí el Señor me reveló Que yo debo recibir el diezmo Amén Aleluya Y a mí que me den el diezmo El diezmo El diezmo El diezmo El diezmo El diezmo Para el pastor Es un engaño Porque el Deuteronomio Capítulo 26 Versículo 12 Enseña que el diezmo Se le daba a las viudas Huérfanos Sacerdotes Y forasteros Y el pastor Ni viuda es Ni huérfano Ni sacerdote Ni forastero No entra Para recibir el diezmo Y el diezmo Era el Antiguo Testamento Cuando un protestante dice María tuvo más hijos La Biblia dice Mentira La Biblia dice En Mateo 1 23 La Virgen concebirá Un hijo Y le llamarán En Manuel Dios con nosotros Uno solo No varios Y al decir María tuvo más hijos Están mintiendo Porque nunca encontrarás En la Biblia María tuvo más hijos Y así miente Y así engañan Y dice Jesucristo Cuando llegue la gente A engañarlos A mentirles Tengan cuidado Con esa gente Pero que es lo que pasa Con los católicos Que es lo que sucede Con los católicos Que somos presas fáciles Para dejarnos engañar Llega un protestante A meternos Pajaritos preñados Piojos en la cabeza Y llega un protestante A decirnos Cosas que no son de la fe Y ahí estamos escuchando Ay padre Pero es que este pastor Predica muy bonito Ay padre Pero es que esta canción Me gusta mucho Ay padre Pero es que Usted supiera la unción Lo que se siente allá Yo fui al culto Padre Ay padre Pero es que a mí me gusta Que me visite Cuidado Cuando los engañan Cuidado No dejen que nadie Venga a engañarlos No sea tontico No sea bobito No sea ingenuo Acaso San Pablo Al hablarle a los gálatas No fue claro Diciéndole Gálatas Capítulo 1 Versículo 6 Así venga un ángel del cielo A predicarles un evangelio diferente Al que le hemos anunciado Anatema Sea maldito sea Fuera con él San Pablo Sabía que muchos Vendrían a engañar San Pablo Sabía que muchos Vendrían a mentir Y a ustedes Y a mí Se nos olvida En ocasiones Que hay muchos protestantes Que andan mintiendo Engañando Y Jesús dice hoy En el evangelio Tengan cuidado Cuidadito pues Que nadie los engañe Vamos a meditar Este evangelio Que Jesús enseña Que una de las señales Del fin del mundo Es el engaño Que está sucediendo Y que debemos evitar Evangelio de San Lucas Capítulo 21 Versículo 5 al 11 Oído al tambor Paren la oreja Lo bueno Lo bueno somos más Y llegó la hora De evangelizar En aquel tiempo Como algunos Ponderaban La solidez De la construcción Del templo Y la belleza De las ofrendas Botivas Que lo adornaban Jesús dijo Día vendrán En que no quedará Piedra sobre piedra De todo esto Que están admirando Días vendrán En que no quedarán Piedra sobre piedra De esto Que están admirando Estaba la gente Reunida Alrededor del templo El templo de Israel El templo de Israel El templo Era un lugar sagrado Era el lugar Era el lugar Era el lugar Armado por toda Una nación Por todo un pueblo Todos colaboraban Todos llevaban Ofrendas Botivas Bonitas Decoraciones Arreglos Flores Aquello era Hermoso La gente La gente Amaba El templo La gente Quería El templo Pero resulta Que el templo Lo llevaban Los fariseos Los saduceos Los escribas De la ley Y eran los que Estaban ahí De papagorda Ahí estaban De papahupa Estaban mandando Y cuando Jesús Ve Que ellos Lo utilizaban Para enorgullecerse Para sentirse Grandes Entonces Dice las palabras Dice las palabras Una persona Sabia Una persona Inteligente Una persona Que es de Dios Ayuda En el templo Colabora En el templo Participa En el templo Jesús ya sabía Que el templo Iba a ser destruido Y por allá En el año 50 60 Después de Cristo El templo De Jerusalén Lo destruyeron El templo Que hizo Salomón Me llama la atención Y recordaba Esto En estos días Estaba hablando Con una persona Y recordaba esto Salomón Un hombre sabio Inteligente Que Dios Le había bendecido Con riquezas Con fortunas Con grandeza Con poder Hizo El mejor templo Construido Por manos De hombres De oro Hermoso Lindo y bello Precioso Digno De admirar Tenía sabiduría Tenía sabiduría Tenía riqueza Y arregló el templo De la mejor manera Un hombre sabio Siempre ayuda En el templo El pueblo Judío Tenía sabiduría Y ayudaba El templo Y quería El templo bonito Lo llevaban Los saduceos Lo llevaban Los fariseos Lo llevaban Los escribas De la ley Y Jesús dice Esto está muy bonito Esto está muy hermoso Pero vendrán días Es que este templo Va a ser destruido Efectivamente Miren cuando yo fui Por allá A tierra santa La tierra de nuestro Señor Jesucristo Y ojalá Pues puedan abrir Las peregrinaciones Para poder ir Hay un grupo Que está esperando Para ir Si Dios quiera Allá a la tierra De nuestro Señor Jesucristo Dios mediante iremos Resulta Que cuando yo fui Una vez pero fui Llegamos a un muro Que se llama Muro de los lamentos Al muro de los lamentos Y el muro de los lamentos Es donde los judíos Se rascan la cabeza Lloran Y se lamentan Por la destrucción De aquel templo Y usted va viendo Lo que queda ahorita Son ruinas Del templo De todo el esplendor De toda la belleza Que tenía el templo Quedaron ruinas Jesús dijo Que iba a ser destruido Entonces le preguntaron Maestro ¿Cuándo va a ocurrir Y cuáles serán Las señales Que está a punto De suceder? ¿Cuándo va a ocurrir La destrucción Del templo? ¿Cuáles son Las señales De que está a punto De suceder? Jesús da una respuesta Oigan Él le respondió Cuídense De que nadie Los engañe Porque muchos Vendrán usurpando Mi nombre Y dirán Yo soy el Mesías Jesús dice Que una de las señales Para que haya Destrucción Del templo Para que haya El templo Era Representaba La fe El templo Era el lugar Donde la gente Se congregaba El templo Era el lugar Donde la gente Se reunía El templo Era un lugar Muy importante Y por eso Destruirlo Para el enemigo Era un gran paso Y Jesús dice Que una de las señales Para que la fe Se destruya Para que la fe Se acabe Una de las señales Para que la creencia Firme suya De su familia De su hogar Se acabe Es el engaño Las sectas protestantes Que andan Por el mundo entero Están engañando A la gente Padre Están predicando La palabra de Dios Pues sí Pero están engañando ¿Por qué usted dice Que engañan? Porque dicen mentiras Por ejemplo El rosario no es bíblico Pues pongas a leer la Biblia San Lucas capítulo 1 Versículo 28 San Lucas capítulo 1 Versículo 42 San Mateo capítulo 6 Versículo 9 Y ahí se da cuenta Que está el santo rosario ¿Cómo va a decir Que no es bíblico? La comunión No hay que recibirla Eso es nada Es una galleta Oye Lea san juan Capítulo 6 Versículo 54 El que come mi cuerpo Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Cuídense De que nadie Los engañen Católicos Ustedes no son niños Ustedes no son bebé ¿Qué hace dejándose engañar Por un protestante? ¿Qué hace dejándose Exponer a escucharlo A oírlo? No señor Vamos a crecer Padre pero es que yo tengo Que oírlo Porque hay que oír La palabra de Dios Pues lea la Escucha el evangelio Y ahí se lo estamos predicando Y si no le que no está bien Busca en YouTube Busca misa de hoy Padre Marcos Galvi Y ahí está la santa misa Mira misa de hoy Padre Marcos Galvi Día martes Y ahí está Búscala y la mira Cuídense de que nadie Los engañe Porque muchos Vendrán usurpando Mi nombre Y dirán Yo soy el mesías Y eso lo han hecho mucho Ay Cristo viene Amén Aleluya Cristo viene Cristo nos va a salvar Y los que estén preparados Se van con el Me voy con el Me voy con el Me voy con el Ahí se van Ahí se van En el engaño El mundo está lleno De engañadores De mentirosos De falsos El mundo está lleno De gente que dice Hablar de Dios Pero habla engañadamente Y hay que tener cuidado Cuídense de que nadie Los engañe Porque vendrá muchos Susurpando mi nombre Y dirán Yo soy el mesías El tiempo ha llegado Pero no les hagan caso Venezolanos Escuchen Cuando oigan hablar De guerras Y revoluciones Que no los domina El pánico Porque eso Tiene que acontecer Pero todavía No es el final Miren Venezuela Desde hace 20 años Estamos en un proceso De revoluciones Y de revoluciones Increíble Y eso dice La palabra de Dios Que tiene que acontecer Que hayan revoluciones La revolución económica Así pues llevaron Toda la plata La robaron La revolución Yo no hay que La revolución Tengan cuidado Porque dice La palabra de Dios Que esa gente Que viene a hablarnos De revoluciones Y de guerras Usted no ve que aquí Tenemos guerra Yo no hay que Guerra Yo no hay que Guerra Que cuenta de guerra Pero la gente Que engaña Habla de revoluciones De guerra Para que la gente Se asuste Si a usted Le hablan de guerra Pues usted Se va a asustar Si a usted Le hablan de revoluciones Pues usted se va a asustar Las personas Según la Biblia Escúchelo Y lealo San Lucas 21.5 Gente de Santa Rosa Gente de Venezuela Y del mundo entero Según la Biblia Cuando usted oiga Que hable mucho De revolución 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 Que hable mucho De guerra Guerra Económica Guerra Yo no hay que Guerra 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 Esa persona Vienen a engañar Esa persona Vienen a mentir Esa persona Vienen A decir mentiras Que el mundo Se va a acabar Que si usted No se convierte No será salvo Ahí están los evangélicos Anunciando destrucción Del mundo Y destrucción Del mundo Destrucción del mundo Y diciendo El mundo Es acabar El mundo Es acabar Con 20 Con nosotras De guerra De revoluciones Miren la guerra Miren Ahí viene el Mesías Viene el Mesías Ahí viene Y nos va a arrebatar Esa gente mentirosa Esa gente viene a engañar Coloquemos los pies En la tierra Leamos la Biblia Escudriñemos Las escrituras Y nos vamos a dar cuenta Que dice Jesucristo Cuando ustedes oigan De guerra De revoluciones Cuando ustedes Cuando ustedes Oigan decir Viene el Mesías Viene esto Ahí viene el engaño Y con eso Asustan a la gente Para engañarla Someterla Y doblegarla Oye Oye Señales que ustedes Si yo podemos observar Señales que ustedes Y ustedes Yo podemos ver Y decir Ahí viene la gente A engañar Ahí viene la gente A mentir Por eso Si usted es cristiano No se deje engañar Usted está en la iglesia Correcta Usted está en la iglesia De cristo No hay más iglesia Los protestantes Han hecho su secta No son cristiana Tengan cuidado Porque en muchas ocasiones Viene la gente Mintiendo Y engañando Y muchos católicos Ignorantes Se han pasado A los protestantes Por no tener firme Por no tener seguridad Por no creer en Dios Y muchos otros Se han dejado engañar Al escuchar de guerra Al escuchar de revoluciones Desvinen el mundo Ahí están cambiándose Ahí están haciendo Lo que se les ocurre Y no saben No saben Ni siquiera Que está pasando Y dice Jesús Ahí vienen los engañadores Ahí vienen los mentirosos Cuando usted oiga A una palabra A una persona Hablar mucho De guerras De fin de mundo Y de revoluciones Sepa que según la Biblia Detrás de él Trae el engaño Viene con engaño Viene con mentira Y viene con falsedad Eso lo dice Cristo Léalo Léalo Evangelio De hoy Que usted está meditando Que usted está Opa Que usted está compartiendo Que usted en este día Está escuchando Es el Evangelio De San Lucas Capítulo 21 Versículo 5 Y lo dice el Señor Por eso Estemos preparados Y tengamos cuidado Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló el Padre Marcos Galvis Desde Venezuela Desde Venezuela Un feliz día para todos Los quiero mucho Nos vemos mañana Dios mediante A la misma hora Por el mismo canal No falten Los esperamos No olvides compartir La palabra de Dios Hola sé que te gusta Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Del video Porque no solo De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios El Evangelio del día Con el Padre Marcos Galvis